Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre la situación sanitaria de la sanidad pública en la provincia de Zamora? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Presidenta, razonablemente buena. Reitero lo que he dicho al anterior procurador. A lo largo de este verano hemos tenido algunos problemas, pero la atención primaria en el área de salud de Zamora y la asistencia sanitaria en general goza de muy buena salud, como percibimos en su actividad en el día a día. Más allá de esos problemas que tenemos que resolver, la opinión es favorable acerca de la asistencia sanitaria en el área de salud de Zamora. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Señor consejero, he perdido ya la cuenta de las veces que le habré preguntado esta legislatura por la situación sanitaria en Zamora. Y siempre me encuentro lo mismo, usted actuando de don Tancredo, inmóvil, impertérrito, flemático, indolente. Pero, mire, esto es lo peor que le puede ocurrir a un representante público, que no sienta los problemas de los ciudadanos. Y en Zamora los problemas de la sanidad pública son muchos, son crónicos, señor consejero. Durante este verano hemos asistido a un deterioro progresivo de la atención sanitaria en Zamora, que se ha visto, además, agravada por la huelga de médicos. Los ciudadanos, señor consejero, están ya cansados de esa flema, están cansados ya de su indolencia. Y por eso, muchos de ellos, este verano, de manera totalmente voluntaria, han decidido decir basta, movilizarse, acudir a los centros de salud, acudir a los consultorios médicos, a centenares, para gritar que basta ya de la indolencia de la Junta de Castilla y León. En Zamora está ocurriendo algo, señor consejero, digno de atención, que la atención primaria, más que primaria, ya cuaternaria, cuaternaria, señor consejero. Se reduce el personal, se reducen los tiempos de espera, se reducen, además, los tiempos de consulta, como está ocurriendo en el centro, en pueblos consultorios vinculados al centro de salud de Alcañices, donde las consultas, en lugar de Nueva 12, son de 12 a 1. Los vecinos de Fuentes de Ropel, de Valdezcorriel, de San Miguel del Valle, cansados de no tener al médico titular y que se le redujeran las consultas, acudieron a centenares en masa ante el centro de salud Benavente Sur y quisieron hacer quejas individuales. Y la Junta o los representantes que tienen allí le facilitaron una queja con el mismo número para no computar 200 quejas y computar una. Encima, ustedes falsean la realidad. En Santa Cristina de la Polvorosa, y quiero saludar al alcalde que nos acompaña esta tarde, la baja del médico no se cubrió y, como consecuencia, ustedes anularon una consulta médica que estaba prevista y que siempre ha funcionado en Santa Cristina, un pueblo que, como no sé si sabe usted, está cerca de Benavente. Los vecinos se echaron en masa a la calle ante las puertas del consultorio apoyando al alcalde y diciendo basta ya de recortes de la Junta. Mire, señor consejero, tienen ustedes la sanidad de Zamora patas arriba. La sanidad de Zamora patas arriba y, además, se les inunda. Se les inunda el centro de salud de Vermillo de Sañago. Termino. Este año, afortunadamente, y toco madera, ha sido bueno porque no ha habido incendios o demasiado incendios forestales. Pero usted está incendiando la sanidad y usted con la complicidad del Gobierno, de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Martín Benito, yo no sé qué apariencia le doy a usted, pero yo no le creo a usted más porque gesticule más, porque tenga esa apariencia que usted tiene. Yo tengo la que tengo, no sé si será buena o mala, pero ya le digo, no porque usted gesticule o me pregunte mucho y más, o magnifique las cosas y los problemas, no es más creíble por ese motivo. Usted magnifica los problemas que naturalmente existen. ¿Cómo no van a existir problemas en una organización que hace 30 millones de consultas al año? ¿Cómo no van a existir problemas? ¿Cómo no van a existir problemas en una provincia que tiene 432 consultorios? ¿Sabe usted, por ejemplo, cuántos consultorios tiene Galicia? 72. En Galicia o en otras comunidades no se plantean algunos de esos problemas. ¿Sabe usted por qué? No hay problemas a la hora de cambiar la hora de consulta de nuestro médico. ¿Sabe usted por qué? Porque nunca han ido a esos pueblos. Nunca. Y aquí estamos acudiendo a 432 consultorios, a núcleos de población de 20, de 15, de 30 habitantes y de 30 personas. Y, naturalmente, cuando hay problemas estructurales, como es el débil de médicos en España, pues algunos problemas nos crea. Pero le puedo asegurar que la asistencia sanitaria, tanto en primaria como en la atención hospitalaria en Zamora, está garantizada. Y no haga usted trampas. Dice, es que ustedes falsean y no permiten que se presente quejas. Oiga, que es que usted está promoviendo lo que es un derecho legítimo, como es a manifestarse y a protestar, en una algarada, en un centro de salud, para acumular quejas, acumuladas, y para después poder venir aquí a decir que es que ha habido 400 quejas o 300 en un centro de salud. No confundamos las cosas. Un poco de seriedad a la hora de hacer esos planteamientos y todo el respeto a quien se manifieste y cree que debe reclamar una mejor asistencia sanitaria. Me recuerda usted a un líder de la huelga de médicos que se ha producido en Castilla y León, en la que afortunadamente se ha desconvocado, pero desde ese liderazgo y desde algunos de sus planteamientos, yo lo que percibo es un grado de magogea elevadísimo y una falta de reconocimiento de cuál es la realidad de la asistencia sanitaria en Zamora y en Castilla y León. Muchas gracias.